red pill número cuatro propósito estábamos hablando justo con el chileno anónimo y salió este tema así que digo bueno hagamos el vídeo al tiro no más pues aprovechemos voy a juntar un montón de ideas probablemente pero para llegar a este concepto que viene de la red pill como les digo nace del pick up pero se va haciendo una especie como de dialéctica se va puliendo el concepto y se llega a lo más noble de este concepto ya todo hombre debe tener un propósito por lo menos un propósito en la vida una pasión algo que lo que lo haga levantarse con frío y trabajar todo el día y sentirse contento de estar metido en eso o sentirse realizado pleno motivado que cuál es uno de los cánceres culturales que tenemos no esta sociedad como nihilista autodestructiva y yo lo explico en parte por una falta de propósito bien de una generación los millennials una generación que no tiene la generación de construida bien que la pobreza por lo menos en gran parte de occidente está erradicada en los países desarrollados está tú tienes de todo bien incluso hay países en los que puede estar cesante y tener una vida más que digna sin trabajar sin aprender siquiera el idioma ya estamos como muy mimados comparados con generaciones anteriores que peleaban guerras mundiales y realmente no pasa no pasa mucho en el mundo entonces claro estamos con esta generación que no se cree que por sacar un cartel de black lives matter o de odiar a los blancos a los hombres o seguir cualquier agenda que le meta el gran hermano que le meta a los medios aunque sea ridícula pero si tiene una épica si tiene una sensación de que estás como haciendo una revolución o cambiar el mundo la van a seguir porque no tienen propósito y justamente este hombre de construido útil a estos gobiernos más totalitarios que te hacen dependiente estos grandes estados que te dan todo pero no te pero te quitan un poco dentro de sus valores por ejemplo el querer competir el querer ser el mejor en algo bien y yo creo que los hombres tienen que volver a tener esa motivación si quieres ser un hombre de valor tienes que por lo menos intentar ser el mejor en algo destacar en algo tener un propósito y llevarlo a lo más alto o ser muy bueno en algo en cambio esta generación es más bien mediocre si tuviera que hacer una generalización del estereotipo del joven de 20 30 y tantos años es una especie un tipo que llega va a trabajar y luego fuma marihuana y ve una serie de netflix si no tiene un propósito en la vida y esto me hace recordar y aquí quiero unirlo con este punto porque para mí fue muy sé que no se puede extrapolar ya no es como válido científicamente el extrapolar el experimento de los ratones del experimento del universo 22 que el vídeo está acá pero básicamente la idea es un experimento que se ha replicado muchas veces en que se toman 10 ratones se meten a un ambiente donde tienen comida agua y vivienda y están vacunados y es una cepa digamos una raza de ratones que puede reproducirse de manera endogámica sin tener complicaciones genéticas entonces tienen todo es una entre comillas utopía y ahí nos damos cuenta que la no es utópico porque porque se dedican al principio claro luchan por quién va a ganar qué parte del territorio y los machos que destacan se cruzan más con la hembra la lógica hipergámica no de los mamíferos pero más adelante cuando ya todos empiezan a tener comida y se empiezan como a acostumbrar esta vida cómoda en que no les falta nada bueno es largo el proceso pero finalmente bueno entre medio tienen una etapa como de casi como de revoluciones no que hay algunos ratones que se vuelven conflictivos y tienen mordida su oreja y pelean pero al final se vuelven hermosos como los jóvenes de ahora los hombres y las mujeres de ahora el instagram no se pone narcisista gordito con un pelaje muy bello y no hacen nada más que comer jugar y morir y la civilización de ratones se muere se muere siempre siempre y tú tomas uno de esos ratones lo llevas a un nuevo inicio y no logra empezar un nuevo inicio porque no logra empezar una nueva civilización de ratones porque no sobrevive y creo que aunque no es extrapolable literalmente yo sí creo personalmente que aparte de lo que ocurre ahí se podría por lo menos tratar de comparar no con esta sociedad mimada que tiene comida que no muere de hambre en chile el hambre se radicó desde el 2013 pero que no tiene propósito ya no es como un ratón que está atento con su instinto animal agudo que tiene que cazar para sobrevivir ya que tiene que arreglárselas para vivir el día a día y está en constante evolución lucha movimiento ya creo que sobre todo los hombres sufrimos más todavía en no tener propósito ya el no ser salvaje en no tener esta cosa quizá de competencia de pulirnos de ponernos en fuera de nuestra zona de confort constantemente nos hace más daño que a las mujeres esa es mi opinión para las mujeres también todo esto es válido pero para el hombre es más letal si para el hombre en general todo es más extremo ya las curvas de si etcétera toda la pareciera que la naturaleza con nosotros es más radical es como más blanco negro las mujeres todo es un poco más gris ya más sutil como digo en resumen así como estos ratones que tienen todo y no tienen propósito mueren vivimos en un mundo en que no pasamos bueno ahora quizá con el tema de la cuarentena puede ser pero no pasamos hambre digámoslo así tenemos nuestras necesidades básicas más menos cubiertas y no tenemos grandes luchas entonces nos dedicamos a ser autodestructivos yo creo que eso es uno de los factores que explican esta sociedad tan nihilista de querer destruir todo ya y son como caldo de cultivo justamente para la deconstrucción para destruir todo y volver un orden en realidad no saben muy bien a qué orden pero lo único que quieren que saben es que este orden tan cómodo no le lleva a nada no los hace felices sí entonces aunque tengamos comodidad y estemos en buena situación que soy económica material siempre tenemos que estar hambrientos y aspirar a más a más ya tener ojalá un propósito y una y mira pensando en jordan peterson también que haya una cierta sensación de beneficiar o de ser útil a la comunidad puede ser tu familia o puede ser tu barrio puede ser tu país pueden ser tus alumnos en la universidad pueden ser tú si eres profesor tu alumno de colegio tus compañeros tu empresa bien pero tienes que sentir que tu vida tiene un propósito entonces si tienes un hijo como yo lo tengo todos los días le voy a preguntar hijo cuál es tu propósito que estás haciendo por tu propósito si lo primera la primera prioridad en la vida de un hombre propósito arma contra la deconstrucción un gran abrazo que mi vida es de oro que mi vida es de oro aceptar o bien yo tengo el poder yo tengo el poder